Compasión y emoción, así escucho, el show del gol Sobrando a todos de cabeza, gana Rossin, Rossin, que parecía nos quería engañar a todos Metió a la cabeza Cristaldo, el gol de Rossin, para levantar al cilindro en esta verdadera locura Rossin 1, Cristaldo el gol, 34 de cabeza, al 2 y 0 El valor de Gambetear en el fútbol, Rojas con un viejo win, dejó parado al defensor, tiró un centro precioso Llovidito, apareció Cristaldo que venía de enfrente, le rompió el arco a Possernick, ganará sin 1 a 0 27 de abril, más de 5 meses pasaron para que Cristaldo vuelva a anotar, quinto en el año y 9 festejos con la Academia de Avellaneda Así escucho, el show del gol Centro de Montoya, viene abajo, se arrojó Lisandro, quedó del área, piden una mano penal O fue empujón contra Lisandro, lo que cobró el árbitro fue penal ¿Qué cobró? Mano, 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 mano Mano, mano cuando fue a buscar la pelota Lisandro que la peina, porque falta lo fue Lisandro para terminar rápidamente con esta faena, 13 minutos, va Lisandro ¡Gol! 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 de ejecución del Capitán distancia corta fue contra la pelota y el remate a media altura contra el palo de tierra al palo izquierdo de Posernic que fue para el otro lado de penal con Racing Lissandro Racing 2 Aldo Sivicero